Yo quiero destacar lo positivo y la fuerza y el trabajo que le ha puesto a la Universidad Nacional de Córdoba, especialmente aquí con el ingeniero presente que siempre ha estado bregando lo cuanto a la universidad que competía. Y por supuesto, también desde CREIS agradecerle a las autoridades municipales, a la intendenta que también viajó a Buenos Aires y después nos vinieron a visitar y nos dijeron que las cinco cámaras que estaban propuestas para este año 2016 iban a iniciar en el segundo semestre. Bueno, la universidad no espera que venga el segundo semestre, sino que ya ahora en junio, hoy, da inicio a este curso de ingreso. Así que por eso estamos muy contentos. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes. Como decía Domingo acá, me parece que lo menos que hay que hacer, cuando ustedes dan la explicación de los casos, por lo cual la carrera se demora en su comienzo, cuando cambian las autoridades nacionales, las nuevas autoridades de las secretarias y políticas universitarias, se encuentran con un panorama que no era el que esperaban, entonces ellos tuvieron que rehacer números para decir, bueno, ¿qué cosas autorizamos, qué cosas nos autorizamos de las que estaban previamente programadas? En el interin, transcurrió todo el primer semestre, y en el interin les aseguro que con las autoridades de ACM3, que eran teléfonos, che, ¿qué sabes? ¿qué no sabes? ¿hablas con alguien? ¿no hablas con nadie? O sea, siempre estuvimos moviendo, ¿no? Para tratar de que la carrera comience. Bueno, se demoró, finalmente podemos decir hoy que estamos empezando. La Secretaría de Políticas Universitarias es el órgano, digamos, dependiente del Ministerio de Educación, del cual dependen todos los programas educativos de la enseñanza de educación superior, que están empezando una carrera de educación superior. Entonces, no podíamos empezar sin la confirmación de la financiación, esto finalmente ocurrió, así que empezamos. Lo que no queríamos desde la facultad, desde la universidad, era empezar en agosto, porque como tenemos que hacer el ciclo de liberación, dijimos, bueno, empecemos en junio, cosa que en un mes hacemos el ciclo de liberación, y en agosto ya empezamos con el pulsado del material de liberación. Ustedes van a ir corridos medio año con respecto al pulsado de la misma carrera en Córdoba. Pero es la única diferencia que hay. También fue otra discusión, empezamos en marzo para que vayan igual. No, no esperamos más, toda esta gente, pero ya medio año no lo vamos a esperar más. Entonces, la idea fue arrancar ahora en junio, esta primera parte la va a cubrir el que hace a la financiación de la Universidad de Córdoba, con permanentes que han quedado de cursos del año anterior. Así que estuvimos también haciendo nuestros méritos, y decidimos empezar, o sea, de que ya no esperamos tiempo, y largar el cambio.